En el simposio de escultura Con una felicidad y una tremenda alegría de hacerlo Y compartir y ver esa unidad, ese tremendo, ese gran calor humano que se da Que todos estamos colaborando con todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Desde allá lo estábamos viendo y uno empieza a pensar su legado De los valores, del reino, la paz, la justicia La cercanía con la gente Que es algo también que hay veces nos alejamos mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video